4 y quiero hablarles de una manera breve en la importancia de la oración unánime la importancia de orar unánimes a Dios 4.23 en hechos apostólicos, gloria a Dios pónganse de pie con alegría, con gozo abra las páginas de la santa palabra del Señor y leemos aquí la palabra que dice de la manera siguiente y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho sigan que por boca de David tu siervo dijiste ¿por qué se amontinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuando tu mano y tu monseo habían antes determinado que sucediera y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra todos conmigo cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios amén a su nombre tomen su lugar y me escuchan unos minutos adicionales en este culto suelo traer alguna palabra de motivación para que no dejemos de orar porque el Señor expresó una palabra sobre la necesidad de orar siempre ahí está en Lucas 18 ¿cierto? la palabra siempre y Pablo fue más enfático y dijo que era necesario orar sin cesar que es lo mismo que decir siempre la actitud de oración debe ser continua en todo creyente una persona puede tener la cabeza llena de conocimientos teológicos amén y eso de nada le sirve contra los apetitos de la carne como dijo Pablo se necesita la victoria espiritual primero y les quiero hablar hermano de la importancia de la oración unánime la palabra unánime quiere decir todos juntos de un mismo ánimo amén y esta oración que acabamos de leer aquí fue la consecuencia de la libertad de la sanidad de un hombre cojo de nacimiento ¿cierto? el del templo de la hermosa eso trajo una revuelta pero fue muy notorio y debido a eso entonces para quitarlo del medio hubo una represalia terrible contra la iglesia y resulta que los discípulos vinieron convocaron la iglesia y les transmitieron lo que había pasado cuando esta gente con atención escuchó lo que se les transmitió entonces fue donde vieron la necesidad de orar unánimes y miren llama la atención hermanos cuando el pueblo capta lo que se les transmite cuando perciben la verdad de lo que se está predicando la reacción debe ser adorar a Dios unánimes alabado su nombre lo hicieron de esta manera dice aquí que alzaron la voz miren que no es uno el que tenía de pronto un altavoz que no existía el que estaba dirigiendo la reunión quienes alzaron la voz fueron todos y la oración que hicieron fue una oración bien inteligente una oración bien centrada en las circunstancias que estaban rodeando la iglesia recién nacida en esos días esto se llama orar con el entendimiento posteriormente Pablo diría que hay que orar con el entendimiento y aquí está ese ejemplo de esa hermosa oración inspirada sea bendito el nombre de Jesús algo adicional dice aquí hermanos que cuando ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz cuando le dijeron hay un peligro ahora por todo enfermo que se quiera orar hay un riesgo nos amenazaron, nos intimaron y transmitieron todo esto el pueblo percibió esa verdad y por eso elevaron su oración delante de Dios del cielo hermanos cuando de aquí para allá va la palabra y el pueblo la recibe a Dios debe subir una palabra de gratitud pero también una palabra de compromiso cuánto de verdad en un momento dado sentimos que Dios habla nuestras vidas cuánto han tenido esa hermosa experiencia a su nombre Gloria la pregunta es que va a hacer con esa voz de Dios interna continuar lo mismo por ahí en Ezequiel hay una parte que dice Dios le dice a Ezequiel vaya predíqueles aunque ellos la voz de ustedes es como voz de cantor a ellos y que canta bien o sea les va a gustar la elocuencia la facilidad verbal suya pero oirán mi palabra y no la pondrán por obra porque son un pueblo de duro serviz su corazón es como el pedernal usa esa figura retórica la palabra para describir la condición del pueblo guárdenos Dios de esa condición esa oración fue en voz alta unánimes es alzar la voz a su nombre Gloria y dijeron y arranca aquí una oración hermanos soberanos Señor y empiezan a adorar y a bendecir al Señor segunda actitud de ellos es que citan la palabra en la oración que tan importante es cuando estamos orando recordar las promesas de Dios en su palabra los patriarcas lo hacían así tú le dijiste decían a Isaac a Abraham, a Isaac y a Jacob y recalcaban las promesas y las reclamaban seas el Señor glorificado en la oración hermanos míos el conocimiento de la palabra es determinante para apoyarnos no en nuestros argumentos sino en la palabra del Dios del cielo y él está comprometido con esta palabra amén entonces cuando uno la cita de esta manera hermanos Dios le agradó dice el versículo 27 y verdaderamente se cumplió esa palabra o sea así sucedió y están aquí diciendo todo esto y luego le dice mira ahora sus amenazas y no le dicen muéstranos para donde tenemos que irnos dice el amén Señor muéstranos el camino a donde quieres que yo me vaya no ellos no están en ninguna manera huyendo de la situación sino más bien pidiéndole a Dios que en medio de esas circunstancias les conceda hablar la palabra noten que no es eludiendo el riesgo que hay sino en medio del riesgo entregar la palabra el consejo que Dios da los que hemos tenido que a veces predicar con miedo tal vez usted no tiene esa experiencia pero a veces uno dice Señor tengo miedo pero me toca cumplir el deber porque la valentía no es hermano la ausencia de miedo la valentía es hacer lo que nos toca hacer en medio de las circunstancias que nos toque vivir alabado sea el Señor y hermano y hay que hacerle y Dios se mueve y se mueve e interviene a favor de aquel alabado su nombre y mire mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales o sea que esto que se repitió en ese cojo se dé en otros casos y se siga dando y dando mientras haces prodigios en el nombre de tu santo hijo Jesús observarán ustedes que la oración no es tan larga aquí amén no es tan extensa porque Jesús censuró la hipocresía farisea que consistía en mucha palabrería hay gente que solo palabra y a veces con amén con brillantes oraciones elocuentes pero resulta que a veces el mucho hablar es evidencia más bien de vacío esa oración fue corta si usted la lee y la la hace como oración aquí no hay más de dos minutos de oración esto este pasaje lo lee uno en unos dos o tres minutos por el despacio que lea y mientras oraban oigan esta palabra cuando hubieron orado más bien o sea cuando dijeron amén eso que me dice a mí que la oración se encendió hermanos en el clamor el pueblo levantó sus manos sintió el riesgo cuando dan gloria al nombre del Señor y cuando dijeron amén cayó una unción tan poderosa en aquel ambiente que el lugar donde estaban tembló lo dice o no lo dice a su nombre hermanos la advertencia divina es que el Señor viene pronto he estado escuchando los comentarios últimamente desde el año pasado hemos visto que se va juntando todo el el panorama es como cuando usted está juntando unas un rompecabezas y tiene todas las fichas y le cuesta ir armándolo porque ahora se encuentra y arma las primeras todos hemos en nuestra niñez y aún en nuestra adultez armado rompecabezas y le cuesta a uno armar las primeras fichas porque es la más difícil pero cuando ya usted va armando el 60% del rompecabezas las otras se van dando de una manera casi automática porque lo uno queda más poquitas fichas por fuera que adentro del cierto de la figura que uno está armando entonces ya el sentido como uno dice a uno está la de aquí y las últimas ya uno las pone casi a ver sin fijarse mucho porque esa es y yo he estado observando este panorama profético ante todo lo que está pasando en Oriente Medio ojo con eso alabado el nombre del Señor joven ustedes que se detienen a veces tanto miren lo que está aconteciendo allá en la Biblia hermanos habla de que Jerusalén será el foco de las naciones en el momento de la venida de Jesús Jerusalén ha sido una ciudad disputada terriblemente la ONU prohibió los asentamientos del pueblo judío allí pero ahora está este señor Netanyahu haciendo dos mil quinientas casas en los territorios ocupados territorios ocupados son los que Israel avanzó esa tierra geográficamente le pertenece a ese pueblo porque en el libro de Josué está descrita las dimensiones desde hasta amén está claramente demarcada geográficamente la Israel allí no es que Israel invada Palestina fue que Palestina invadió Israel pero esa tierra se la dio Dios a ese pueblo entonces tienen derecho Jerusalén la disputan cristianos musulmanes y judíos pero esa ciudad se la dio Dios al pueblo de Israel al pueblo judío cuando Cristo venga a esa ciudad estará en manos de judíos pero para que eso se dé se va a formar allí hermanos un problema bien serio de tipo bélico ninguna ciudad está tan armada como Jerusalén y Jesús dijo cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos lo han leído en el próximo un profético mirad oh gloria al nombre del Señor a su nombre gloria y ya hermanos míos esa la por eso para proteger eso y para no entrar en conflicto los gobiernos timoratos llamémoslos así porque fueron cobardes estos gobiernos demócratas sacaron hermanos y presionaron a Israel para sacar la embajada americana de allí y la pusieron en Tel Aviv pero ahora este señor que llega yo estoy mirando que este hombre es una ficha de Dios para el momento así no termine su mandato ya están augurando que no va a terminar pero está moviendo las fichas de una manera Dios a través de él porque Dios pone a quien sea ¿cuánto dan alabanza al Señor? hace apenas dos años atrás nadie desconocíamos el nombre de ese hombre nunca amén jamás uno iba a creer que esa persona iba a llegar allí y ahora están en esa situación y yo veo que el panorama profético en las fichas se van acomodando sea Dios glorificado y cuando esto se acomode Jesús viene él dijo cuando cuando haya entrado la plenitud de los gentiles entonces todo Israel será salvo será tratado como nación ahora está tratando Dios individualmente con muchos judíos que son salvos alrededor del mundo pero el programa de Dios con Israel como nación está apenas para empezar sea bendito el Señor en el sentido de la última etapa porque ya Dios hizo también una gran parte de Isaías dice nacerá una una nación en un día y ustedes los que han leído historia de Ari verá que en el 1948 el 14 de mayo empezó esa nación con una declaración pública de las Naciones Unidas de manera que hermanos si uno es entendido Jesús dijo mirad de la higuera prender la parábola cuando sus hojas reverdecen y la higuera bíblicamente es Israel está en el capítulo 5 de Isaías amén todo esto a una persona entendida le hace comprender que Jesús viene pronto adicional a eso la exhortación la amonestación es que él viene pronto a su nombre gloria siendo así uno debe aprovechar cada momento para levantar esa voz una línea a Dios y yo quiero en esta noche hermanos míos que hagamos una oración por Israel como nación no se les olvide que nosotros nosotros tenemos mucho que ver con esa nación esa nación es el reloj profético de Dios amén hermano Jesús era judío y la salvación viene de los judíos entonces vamos a estar de pie en esta noche a su nombre gloria vamos a invocar al Dios del cielo ¿cuántos lo vamos a hacer en esta hora? hermanos por favor seamos entendidos seamos perceptivos el salmista amonestaba a algunos y decía no seáis como el mulo como la bestia que es el entendimiento que hay que llevarlo para que capte no nosotros tenemos sentido espiritual Dios habla nuestras vidas y habla por tantas formas y maneras y esta de que está aconteciendo ahora hermanos toda esta represalia del mundo manifestaciones por todo lado contra este hombre yo no sé hermano Dios que va a hacer pero está acelerando este proceso oh gloria al Señor ore conmigo Señor y Padre nuestro estamos siendo testigos Señor oh Dios al leer tu palabra de todo aquel acontecer profético que en ella se anuncia Señor tú dijiste advertiste pusiste señales en los tiempos en las edades Dios mío cuando fuiste interrogado por tus discípulos si establecerías el reino a Israel en aquel tiempo tú nos dijiste con mucha nitidez y claridad que abrieran sus ojos que miraran que nadie los engañase que se apercibieran por sí mismos y diste Señor todo el panorama profético que hoy se desarrolla ante nuestros ojos ante el mundo incrédulo hablaste del aumento de la maldad y aquí es un hecho hablaste de guerras y rumores de guerra ahí está señores aparte hablaste del temor de la inseguridad y mira Padre las circunstancias que nos rodean son esas hablaste de hambres de hambrunas hablaste de terremotos de calamidades todo lo que tú dijiste en San Mateo 24 está ante nuestros ojos pero también hablaste de un pueblo tuyo llamado Israel y ubicaste Señor aquella nación como el epicentro del acontecer profético en el tiempo final mira Señor ese acontecer allá en Israel ese pequeño territorio que entregaste a tu pueblo mira la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos mira Padre como oh Dios el ingrediente religioso es allí el que pretende imponerse Señor de misericordia oh que podamos entender que tú vendrás y pondrás tu pie en el monte de los olivos que Jerusalén será totalmente judía cuando tú vengas por segunda vez a esta tierra Señor mira el odio del mundo árabe mira todo este radicalismo que se vive allí pero tú has hablado en tu palabra y tu palabra es verdad mira ahora este hombre que ha llegado allí a esta gran nación llamada Estados Unidos Señor amado humanamente no hay explicación como un hombre sin ninguna popularidad sin ninguna experiencia en el campo político ha llegado a ocupar Señor esa posición mira su actitud por muchos calificada Señor de arrogante de imponente tal vez de ignorante pero tú eres el Dios que pones y quitas y tú puedes usar a cualquiera para llevar a cabo Señor amado tu proyecto y tu plan con esa nación de Israel Señor por lo tanto haznos entendidos y como el pueblo de la iglesia primitiva aclamamos y te presentamos este panorama para que nos abra los ojos espirituales y podamos transmitirle a otros Dios mío esta situación que acontece sobre la tierra en el nombre de Jesús que se aperciban que abandonen el pecado Señor amado que los pueblos se arrepientan que las vidas te busquen que el pueblo tuyo se aperciba que muchos salgan del letargo de la pereza de la indiferencia espiritual oh Padre mira cuántos cristianos reposados inactivos totalmente sin ninguna percepción espiritual vacíos con otros intereses anhelando inclusive que tú no vinieres para disfrutar de esta tierra solamente en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor amén alabanza a Jesús